Y que encarcelan a Rudy, y vemos el pueblo de los hombres bestia, y después pasan 3 días, y Rudy Y que un día llevan otro prisionero, y Rudy dice Pero que un día quiere escapar, pero de la nada comienza un incendio, y Rudy escapa, pero parece que están atacando a la aldea, y Rudy ve eso, y Que comienza a ayudarlos, apagando el incendio, y entonces llega el tipo que lo capturó y dice Y le pide que le ayude a recuperar a las niñas, y que aparece el tipo con el que hizo el trato, y resulta que él era el líder, y Rudy se queda inmóvil Pero que llega el perrito, y comienza la batalla, y que hieren a Rudy, pero con la ayuda del perrito y el otro tipo, que logran derrotarlo Pero Rudy se desmaya, y que reacciona, y todos le piden perdón, y el jefe Y el jefe, y Rudy y Eris dicen que será una gran historia para contar a su abuelo Pero su abuelo, está siendo sentenciado porque no actuó bien, ante el desastre que hubo, y Rayos, comenzó a llover